Música Diputados aprueban ley de cultura en El Salvador Venezuela conmemora 99 años del Museo de Bellas Artes En el Estado de México comienza restauración de capilla en Museo del Virreinato La cultura huichol de México se vuelve disco y libro por el Instituto Nacional de Antropología e Historia Y quédense con nosotros porque la sección reportaje les tiene preparado un tema de gran actualidad que esperamos sea de su total interés Bienvenidos a una nueva emisión de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILSE Quédense con nosotros en los siguientes 30 minutos que tendremos mucha información de tecnología, medio ambiente, cultura y educación en Iberoamérica ¡Comenzamos! Impulsar y proteger la labor cultural mediante las leyes es muy importante para el desarrollo de un país Conozcamos lo que hizo recientemente El Salvador al respecto Con la reciente aprobación dada por la Asamblea Legislativa a la Ley de Cultura El gobierno salvadoreño concreta una normativa encaminada a desarrollar, proteger y promover la cultura reconocida como un derecho constitucional El proyecto de ley fue presentado a la Asamblea Legislativa el 21 de noviembre de 2012 Y tras un largo camino de formulación y análisis, ahora se convierte en la primera normativa en el país en el campo cultural La ley aprobada comprende 108 artículos y contempla el concepto del derecho a la cultura como un aspecto inherente a la persona humana Que debe promoverse desde el Estado Para ello, promueve la creación de un fideicomiso y de un fondo nacional concursable para la cultura Además de incorporar artículos relativos a la gestión local de la cultura mediante los gobiernos municipales A través de la asignación de fondos y la elaboración de planes locales La ley incluye también la creación del Instituto Superior en Artes El fomento de las empresas culturales, la música nacional y la cinematografía Indica la creación de dos registros de artistas, uno nacional y otro municipal La reivindicación de los derechos de los pueblos originarios Y otorga especial importancia al trabajo desarrollado en las comunidades por las casas de la cultura En este sentido, tanto diputados como artistas y gestores culturales Coinciden en que parte importante de la ley radica en la participación ciudadana detrás de su elaboración Para la secretaria de Cultura, Silvia Elena Regalado La aprobación del instrumento normativo es un hito en la historia de El Salvador Y es un reconocimiento a la acumulación de riqueza cultural que tenemos en el país Señaló la funcionaria 99 años se dice fácil Pero cumplir casi un siglo de actividad ininterrumpida Como lo ha hecho un importante museo venezolano Es un logro que merece todos los festejos El Museo de Bellas Artes de Venezuela cumplió recientemente 99 años Y lo está celebrando con una nueva exposición llamada El Lugar de las Imágenes Así como otras actividades educativas y culturales para la población Este es un momento de júbilo Pues comienza lo que será la gran programación en el marco del centenario de la entidad Expresó la directora del museo Irene Guillén Quien además enfatizó que dentro del plan institucional con vistas a 2017 Se plantea rescatar las mejores colecciones de la entidad El Museo de Bellas Artes es considerado uno de los íconos arquitectónicos de Venezuela Y referencia obligada para la exhibición del arte universal en el país De ahí que El Lugar de las Imágenes sea una significativa muestra de arte europeo del siglo XV al XIX Con esa muestra inicia además un programa de charlas, conferencias, conversatorios y talleres dirigidos a la familia venezolana Para legitimar al museo como espacio vivo de debate y reinterpretación del arte destacó Guillén Explicó que para la entidad es importante mostrar el patrimonio artístico de la nación Representado en colecciones como las de arte latinoamericano, europeo, egipcio, cerámica y cubismo Entre otras que tendrá su espacio en el museo durante el último semestre del año Además anunció que en el 2017, con vistas al centenario, las salas del recinto acogerán una gran exposición Que dará cuenta del origen, desarrollo del organismo y su quehacer en diversos ámbitos de la museología venezolana Con el propósito de apoyar, promover, difundir e impulsar las distintas expresiones culturales y procesos identitarios de la región Se ha creado en México el Programa de Desarrollo Cultural del Sotavento Este programa está integrado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República Junto con la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca Además de los Institutos Estatal de Cultura de Tabasco y Veracruzano de la Cultura Quienes dieron a conocer la quinta convocatoria de estímulos a proyectos culturales de la región del Sotavento La invitación está abierta a artistas populares, compositores, bailadores, artesanos, promotores culturales, escritores Cronistas, músicos, poetas, comités, cooperativas, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias y habitantes en general Que preferentemente radiquen en los municipios que conforman los estados de Tabasco, Oaxaca y Veracruz Las áreas de participación de esta convocatoria son Artesanías tradicionales y nuevas propuestas Técnicas tradicionales para el manejo de los recursos naturales Música tradicional y popular Baile tradicional y popular Y tradición oral El cierre de la quinta convocatoria Estímulos a proyectos culturales de la región del Sotavento Es el día 30 de septiembre de 2016 Gran sorpresa causó entre la comunidad científica dentro y fuera de Perú El reciente avistamiento del perro de monte en las pampas de Head del Parque Nacional Bajuajasonene Madre de Dios Luego de 30 años Rara especie captada por cámaras trampa instaladas en esta zona Este descubrimiento fue realizado por un equipo de investigadores Conformado por especialistas del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado Cernán y Frankfurt Zoological Society Perú Al revisar la tarjeta de memoria de una de las 20 cámaras trampa instaladas en las pampas del Head El perro de monte, también conocido como zorro de monte de orejas cortas Fue descrito por primera vez en 1983 Mientras que en la Amazonia peruana no fue registrada hasta 1987 Desde el año 2013 Esta especie se encuentra clasificada como casi amenazada En la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza Su registro no hace más que confirmar que la sabana húmeda tropical de las pampas del Head Conforma parte de su hábitat natural y no solo el bosque lluvioso amazónico Como se había considerado anteriormente Este hallazgo forma parte de la implementación del programa de monitoreo para especies endémicas Y que presentan mayor presión del proyecto Conservación y Turismo Sostenible en la cuenca del río Head Dos áreas de uno de los recintos más importantes del arte no hispano en la República Mexicana Serán restaurados para asegurar así su conservación Estos son los detalles Autoridades estatales y municipales del Estado de México Han puesto en marcha los trabajos de restauración del Camarín de la Virgen y la Capilla de Loreto Al interior del Museo Nacional del Virreinato Ubicado en el municipio de Tepotzotlán en dicha entidad La secretaria de Turismo Estatal Rosalinda Elizabeth Benítez González Detalló que estas acciones tienen el objetivo de detonar el turismo cultural en el municipio Y en toda la entidad con atractivos de calidad La obra comprende la intervención de azulejos del piso, procesos de limpieza y fijado Mejoramiento de retablos, así como mantenimiento en áreas exteriores del Templo de San Francisco Javier Ubicado en el primer cuadro de la localidad La funcionaria indicó que para poder realizar dichos trabajos En mayo de este año se firmó un acuerdo de coordinación de obra con autoridades de este Pueblo Mágico En el que se contemplan recursos por más de 5 millones 800 mil pesos Es decir, cerca de 320 mil dólares Que serán aportados en partes iguales por los gobiernos federal y estatal En el marco del Programa de Desarrollo Regional, Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos Proder Mágico Asimismo, resaltó que Tepotzotlán cuenta con importantes atractivos como los arcos del sitio El Parque Recreativo Lanzarote y el Museo Nacional del Virreinato Que en 2015 recibió a más de 250 mil visitantes Por lo que el municipio es uno de los destinos favoritos para el turismo de cultura a nivel nacional Además, dijo, cuenta con una oferta hotelera de 499 habitaciones Distribuidas en 21 inmuebles, restaurantes y servicios complementarios Que hacen de la visita de turistas nacionales y extranjeros una experiencia realmente memorable Recientemente en Paraguay fue implementado el Programa de Alfabetización No Formal Con formación profesional, abarcando ocho departamentos del país Concepción, Canindeyú, San Pedro, Cordillera, Paraguay, Amambay, Itapúa y Caguazú En el programa, a medida que los participantes aprenden a leer y a escribir Adquieren la formación en alguna especialidad Esta modalidad se desarrolla en los Centros de Educación No Formal Que son espacios que se crean con el consenso de la comunidad Con un educador que se encarga del proceso de aprendizaje De la lectoescritura y cálculo Y un instructor laboral El programa tiene una duración de tres etapas de aproximadamente ocho meses cada una Donde se desarrollan un total de 60 encuentros de lectura y escritura Y 100 horas de capacitación laboral El Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos, ICAIC Ya cuenta con un moderno archivo fílmico para almacenar producciones de décadas pasadas Y las que hoy originan realizadores locales Habilitado en la capital cubana, el espacio dispondrá de las condiciones necesarias Para atesorar copias negativas y positivas Así como para restaurar y digitalizar cintas El nuevo archivo resguardará gran parte del patrimonio cinematográfico local Al acopiar producciones realizadas bajo la mirada del ICAIC desde el año de 1959 La iniciativa tiene lugar en el contexto de las celebraciones por el aniversario 57 De la creación de esa institución cultural Autoridad Cinematográfica Nacional Y principal productora de largometrajes, documentales y animados en Cuba En México, el antropólogo Román Sausa López Egresado de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, UAC Presentó una muñeca bilingüe que habla español y otomí La muñeca Shani cuenta con un dispositivo electrónico Que reproduce siete frases en español y en otomí De Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco Con este proyecto se busca el rescate de las lenguas y culturas indígenas en México Sausa López explicó que además de hablar La muñeca tiene en la parte frontal de su vestimenta Algunas palabras en otomí A fin de integrar vocabulario Y fomentar la activación de la escritura de la lengua materna En hablantes de esa lengua original En la presentación del juguete El universitario señaló que este producto Es el resultado del trabajo de un grupo de investigadores Sobre el rescate, registro e inclusión de lenguas y culturas indígenas En el que colaboraron antropólogos, sociólogos, socioterritoriólogos y pedagogos Explicó que la muñeca Shani forma parte de una línea de juguetes de la microempresa Yo Soy Ojo, dedicada al rediseño, fabricación y distribución de juguetes populares mexicanos En Honduras, la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas Y los miembros de la Mancomunidad de la Ruta Maya Compuesta por los municipios de Copán Ruinas, Santa Rita, Cabañas y San Jerónimo Firmarán un acuerdo previo para declarar el Valle de Copán Como el Valle Sagrado de la Guara Roja Dicha iniciativa de proyecto está siendo impulsada por instituciones locales Entre ellos, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Copán Ruinas El Parque de Aves Montaña Guacamaya La Mancomunidad de la Ruta Maya, Mancorsaric El Instituto Hondureño de Antropología e Historia, IA Y miembros de la sociedad civil Que buscan declarar el territorio como zona protegida para la protección, conservación, manejo y reproducción de la Guara Roja en dicho territorio Declarando esta zona como santuario de esta ancestral ave Se podrá resguardar también todas las especies de flora y fauna Y demás recursos naturales que coexisten en el Valle de Copán Programas de reforestación con árboles aptos para el consumo Serán sembrados, fomentando asimismo la producción artesanal de otros productos Niños, adultos, empresarios y miembros de las comunidades Chortí Serán expuestos a programas de educación en aviturismo, guardarrecursos y hasta de guías de turismo En resonancia, el eco de la música en Nuevo América Estamos con Alphaline System, la banda que está compuesta por Juan Gabriel, Jaco, Joshua y Alan Ya hablamos un poquito del programa pasado acerca de su historia, de cómo se formó la banda Pero ahora tenemos otras inquietudes Y empezamos con el querido Joshua Te pregunto, ¿qué es lo que le llamó la atención acerca del rock progresivo? ¿Por qué este género? Lo que a nosotros nos llamó la atención de este género Es que creemos que hay ciertas ideas y ciertos sentimientos Que cierto tipo de música no tiene las herramientas para expresar Entonces, por ejemplo, si quieres expresar tal vez enojo Tal vez el jazz no sea lo más correcto, por así decirlo No te satisfacería a ese nivel No te dejaría expresar el enojo que quieres Por el contrario, si quieres expresar tristeza o melancolía Pues el metal no es como lo que escogerías Entonces el rock progresivo nos llamó la atención porque combina todas esas cosas Y entonces podemos hacer viajes épicos Donde estamos expresando más de un sentimiento a la vez Y sentimientos complejos e ideas complejas Y es lo que nosotros queremos hacer sentir al escucho Como lo dices, ¿no? Géneros contrastantes para lograr esta idea Así es Jaco, ¿cuáles son sus influencias musicales? Pues, como ya dijo, nos basamos mucho en rock progresivo Entonces, donde empezó es justo las bandas de progresivo de los 70's Que es Jess, King Crimson, Gentle Giant, Genesis, todos ellos Pues esos como los que establecieron las bases Y pues nosotros, además de música ya actual Tanto popular como académica Para complementar y sacar lo mejor de todo Entonces, por ejemplo, vamos a escuchar un concierto de contemporánea O luego, este, vamos a, nos enseñamos canciones Y decimos, oye, escucha esto por la producción Fíjate en tal cosa, ¿no? O fíjate en las guitarras, cómo se hicieron, todo Y entonces, este, siempre vamos rescatando Qué es lo que le saca jugo a la música En cada, en todo lo que nos fijamos Vale, ok Juan Gabriel ¿Qué se siente que alguien de la talla mundial como Billy Sherwood de Jess Haya producido su primer disco El Walking on an Airline Planet Ya lo comentábamos el programa pasado Su primer disco, cuéntanos Realmente fue una fortuna trabajar con Billy Yo personalmente tuve la fortuna de contactarlo Vía el internet Estábamos buscando un productor para el primer álbum Pues yo le propuse a la banda Le envié los demos por correo electrónico Pues a él le gustó y accedió a producirnos Pues es un artista en toda la extensión de la palabra Porque él traduce los sonidos de la banda En algo más, en algo plástico, digamos Entonces, estamos muy satisfechos con su trabajo Y fue de verdad una gran experiencia trabajar con él ¿De casualidad cuánto duró el proceso para realizar el disco? Pues estuvimos en California Catorce días, alrededor de catorce días Para completar las grabaciones Y posteriormente inició el proceso de mezcla y masterización ¿Por qué titularon su primer disco de esta forma? Walking on an Airline Planet Ah bueno, eso surgió de una idea muy genial Que tuvo Joshua, el guitarrista Y me dijo, oye vi un documental increíble De planetas que se parecen a la Tierra Que hay un buen, hay alrededor de cuatrocientos actualmente Bueno, se le quedó grabado una frase del locutor Que decía esa frase Walking on an Airline Planet Le encantó el concepto Y desarrolló toda una historia Con personajes Con un clímax Una historia completa Con concepto Muy, muy potente Y pues Basado en eso Decidimos crear Una obra De rock Una, digamos Una rockópera más o menos Un disco conceptual Y así fue como surgió el disco Como se unen, ¿no? Diferentes artes Para lograr hacer Algo de este calibre, ¿no? Estamos hablando de un documental Del cine Para luego plasmarlo en el disco Sí En base a lo que él vio Ajá, sí, exacto Vale, perfecto Joshua, para terminar ¿Qué nos van a interpretar ahora? La canción que sigue Se llama Hazard Es el segundo sencillo de la banda Y el concepto Y la composición de esta canción Fue hecha por Alan Y nosotros como banda Arreglamos la canción Y bueno La canción trata De cómo el arte Ha sido oprimida Durante mucho tiempo Pero el arte sigue aquí El arte sigue aquí Y es una resistencia Es una resonancia Y pues siempre que haya humanidad Va a haber arte Perfecto Entonces lo dejamos con Hazard De Alphaline System ¡Suscríbete! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Un viaje auditivo a través de distintas técnicas de grabación hechas por etnias huicholes y coras es lo que ofrece un disco libro que fue editado recientemente en México Veamos los detalles a continuación Un siglo de registros musicales entre coras y huicholes reúne 32 piezas musicales que consignan desde grabaciones realizadas en cilindros de cera hasta las efectuadas con teléfonos móviles Se trata del volumen número 64 de la colección Testimonio Musical de México, que da cuenta del devenir en la documentación de las diversas manifestaciones musicales de estos dos pueblos del occidente mexicano, emparentados cultural e históricamente, informó en un comunicado el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA El fonograma incluye dos discos compactos que ofrecen una reseña histórica del uso de esta tecnología en México a partir de 1898 aplicable a la etnografía Al respecto, Benjamín Murataya, subdirector de la fonoteca de Lina, recordó que la tecnología de grabación sonora fue utilizada por los antropólogos casi desde que se dio a conocer, lo que la convirtió en una herramienta fundamental del trabajo etnográfico en campo Las primeras grabaciones de corte etnográfico que se realizaron en México las hizo el antropólogo noruego Karl Luhmholtz en 1898 Las siguientes corrieron a cargo ocho años después del etnólogo alemán Konrad Theodor Preuss, recordó El especialista detalló que Luhmholtz realizó varias expediciones al noroccidente de México y en su cuarto viaje se hizo acompañar por un gramófono que grababa en cilindros de cartón recubiertos de cera y registró varias piezas de pueblos tarahumaras y huicholes En el disco libro se consignan un par de piezas del antropólogo noruego, se trata de dos mitotes, representación dramática que incluye danzas, cantos y música Grabados en la etnia huichola de Santa Catarina, Huescomatitlán, Mesquite y Jalisco en 1898 Además como cortesía del Archivo Etnográfico de Berlín, el fonograma también incluye dos piezas grabadas en cilindro de cera con fonógrafo por el etnólogo alemán Preuss La primera de ellas, realizada en el pueblo Cora de Jesús María, Nayarit, es el canto del mitote del vino, mitote del mezcal Mientras la segunda es el mitote del maíz tostado de la comunidad huichola de Santa Bárbara, Nayarit, ambas registradas en 1906 Además de los cantos de mitote, el disco libro cuenta con algunos ones que acompaña bailes rituales de carácter religioso, como la danza de la siembra, pieza huichol grabada por Miguel Palafox Vargas en cinta magnetofónica en 1970 Benjamín Murataya detalló que este material incluye canciones rancheras, cumbias y minuetes, piezas que se interpretan para despedir a los niños fallecidos o angelitos También se utilizan en las velaciones de los santos en las vísperas de las fiestas patronales En estas grabaciones se pueden apreciar las huellas de la historia que han vivido estos pueblos Por ejemplo, en piezas como El rezando, se escucha la influencia gregoriana en plegarias salmodeada La salmodia es un intermedio entre el rezo y el canto También hay piezas en latín mezcladas con el cora o el huichol y el español La compilación también incluye ritmos actuales, como las cumbias, la garza y el venado, y la cucinela Esta última cuenta con tintes progresivos, ambas piezas fueron procesadas en una grabación digital multicanal en computadora El disco libro, un siglo de registros musicales, entre coras y huicholes Puede adquirirse en las tiendas de los museos del INAH y en las librerías educal El mercado de artesanías de Masaya es único en su tipo en Nicaragua por su arquitectura y la diversidad de sus mercancías Nos invito a conocerlo en el siguiente collage ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!